¿Qué es el Instituto Federal Electoral? Tenemos nosotros comisiones de vigilancia donde constantemente de manera permanente se está auditando el padrón electoral con la presencia de los partidos políticos precisamente para darle mayor confiabilidad. Es un documento que ha venido a ser un soporte muy importante de las elecciones federales y locales en todo el país. Gracias. Gracias.